Hola, bienvenidos a este podcast. Como es tradicional, cada ocho días Prensa Escuela está pensando en estrategias basadas en la información de actualidad para acompañarlos en casa o en familia. La idea es que ustedes puedan conversar y divertirse a partir de esta información. La estrategia de esta semana está inspirada en un artículo titulado 80 años del que hay de nuevo viejo, publicado en la sección de tendencias el 27 de julio del 2020, escrito por Elena Cortés Gómez y Agencias, es una reseña. 80 años de Bugs Bunny y del que hay de nuevo viejo. Las locas payasadas de Bugs Bunny lo han hecho uno de los personajes de caricatura más reconocidos del mundo. Su frase característica que hay de nuevo viejo se adaptó con éxito al español hace muchos años. El conejo alegre ha acompañado varias generaciones desde 1940. Hace poco festejó su aniversario. Obsesionado con las zanahorias, ágil y desvergonzado, así era el personaje que se cruzó con el cazador Elmer Gruñón y con el que comenzó una persecución que ha encandilado a la audiencia década tras década. Descubre datos sobre la historia de este personaje a través de esta reseña y de las siguientes actividades que les proponemos para esta semana. Para abrir el trabajo que vamos a proponer hoy y para presentar nuestro personaje, invite a los participantes a que cada uno realice un dibujo de un conejo que le guste, un conejo que conozca, que haya visto en la televisión, en el cine. Y lo más seguro es que nos encontraremos con conejos como el de Alicia en el País de las Maravillas, Tambor, el conejo del cuento de Bambi. Roger Rabbit, aquel conejo famosísimo de quien engañó a Roger Rabbit. El conejo de Pascua, que tal vez algunos lo dibujen porque les genere muy buenos recuerdos. Y otros que pueden tener un poco más de años pueden dibujar al conejo de Winnie Pooh o una coneja muy actualizada que se llama Judy y que aparece en la película Zootopia. Esperamos que identifiquen en Roger Rabbit a Bugs Bunny, que es el conejo que participa en esta película. Y a partir de ese trabajo pedirles que les cuente, no les digan características de estos personajes que ellos dibujaron, que tienen de particular, cómo se comportan y qué hacen en las series o en las películas o en las historias en que aparecen. A través de una charla, de la lectura en voz alta o de preguntas, comparta el resto de la información que contiene la reseña. Por ejemplo, ¿saben ustedes quiénes son los mejores amigos de Bugs Bunny? Entre ellos están el Correcaminos, el Pájaro Loco, el Demonio de Tasmania, Piolín, Porky, Pepe Le Pew, pero el más especial de todos, el Pato Lucas. Y ¿sabían ustedes que la indiferencia de Bugs y su manera de comer zanahorias se inspiró en una escena de lo que sucedió aquella noche de 1934 cuando el charlatán Clark Gable come zanahorias mientras se apoya en una caballa? Bugs Bunny es un conejo tan famoso que en 1985 se le otorgó su propia estrella de la fama en el paseo de Hollywood. Está junto a la de Mickey Mouse. Además, ¿sabían ustedes que esa frase tan famosa que dice Bugs de que hay de nuevo viejo? Es una expresión que usan y repiten mucho en Texas, de donde es originario su creador. Y una particularidad, Bugs Bunny es la única caricatura que ha aparecido en una estampilla de Estados Unidos. Estas informaciones y muchas más se encuentran en la reseña. También puede usted jugar y trabajar con los participantes para determinar cuáles son las diferencias entre una liebre y un conejo, ya que Bugs Bunny en sus inicios tuvo más forma de liebre y a medida que transcurrió el tiempo, se fue transformando hasta convertirse en ese conejo tan encantador que conocemos todos. También tiene una particularidad y es que ha tenido muchas apariciones en el cine. Invite a los participantes a que indaguen en internet, identifiquen las películas en que Bugs Bunny ha aparecido o ha participado, las vean y después puedan compartir sus impresiones sobre qué hace este conejo en cada película y cuál les gusta más. Lea el cuerpo de la reseña para que construya el contexto de esta historia. Creo que Bugs Bunny encanta a todos porque su personalidad es un poco como nos gustaría ser. Siempre es el más listo de la habitación, quien dice lo más cómico en el momento oportuno. Hay algo de su personalidad que conecta con todas las culturas y generaciones, argumenta el animador Peter Brown Garth. Él ha sido el responsable de crear una nueva tanda de cortos animados de lo unitoones para la plataforma HBO Max que ha llevado a Bugs Bunny a la era del streaming. Para finalizar les proponemos elaborar un perfil sobre Bugs Bunny. La idea es en ese perfil recopilar información de este personaje que nos ayude entonces a conocerlo y un poco identificarnos con él. Puede ser un perfil llamativo estéticamente con algunos globos, inclusive con alguna ilustración del personaje. Y de ser posible expongan en algún lugar el resultado de este perfil. Esperamos que disfruten esta actividad y los esperamos entonces la otra semana en otra estrategia Prensa Escuela. ¡Chao!